¿Qué es la charla de Carla Stelbeck? Y, bueno, venimos a nuestra invitada de su honor. Esto es algo muy importante poder... Bueno, esto era... interferencia. Quisiera hacer una pequeña introducción a la carrera de Carla, que realmente es extensísima, y me pidió ser muy breve, ¿no? Entonces, redacté aquí unos pequeños parafitos, ¿no? Digo, Carla comenzó su carrera a mediados de los años 60, y, bueno, ella me podrá corregir cuando lo considere necesario, como asistente curatorial del museógrafo Fernando Gamboa. Colaboró con él en el diseño y la organización de los pabellanos mexicanos en diversas exposiciones internacionales, entre las que se destaca en la Exposición Universal de Montreal del 67, la Exposición Internacional Hemisfer de 1968, y la 34ª Bienal de Venecia en 1968. Desde el 68 fue colaboradora internacional de Arte y Cultura del periódico Excélsior hasta 1973, y fue cofundadora de la revista Artes Visuales en 1973, que fue una publicación bilingüe sobre arte latinoamericano, la cual estuvo en circulación hasta 1981. Fue co-curadora de la Exposición Rufino Tamayo, mito y magia, en 1979, la cual se presentó en el Museo Guggenheim de Nueva York, y asimismo fue subdirectora del Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, aquí en la Ciudad de México, hasta 1981. Posteriormente, Carla se mudó a Nueva York, y ocupó diversos cargos, como en el Museo Arte Hispánico Contemporáneo, Mocha, que fue un espacio alternativo y enfocado en exhibir artistas latinoamericanos, y bueno, en su carrera se ha desempeñado como directora de instituciones y galerías, editora, escritora, curadora y docente. Les pido un aplauso para Carla, que ya que la presentó en su propia historia. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar esta charla o esta entrevista, con esta intención de que tú nos pudieras compartir qué experiencias tuviste con los Tamayo, y la primera pregunta que quisiera hacer es, ¿en qué año conociste tú a los Tamayo y en qué contexto? ¿Perdón? ¿En qué año conociste a los Tamayo y en qué contexto los conociste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Ah, justo estábamos hablando de eso con Eugenia recién, fue en 1965, en Cuernavaca, que fuimos con Fernando a invitar a Rufino Tamayo, a hacer un mural para el Pabellón de México, en la Expo 67 en Montreal. Y yo inclusive trabajaba con mi hijo, que era chiquito en esa época, y Rufino nos invitó a ver unas antigüedades a Fernando y a mí, y mi hijo se quedó con Olga y le dejó una impresión para la vida entera. Dice que su cocina era fantástica. Ese fue el primer encuentro, y bueno, a partir de ahí, nos vimos a través de muchísimos años, como tú leíste, y bueno, no quiero adelantarme a los otros momentos, vi unas fotos aquí, por ejemplo, de Olga en Venecia, cuando hicimos la exposición de Rufino en la Bienal de Venecia, ¿en qué año era? En el 68. En el 68, la exposición. Sí. De hemisferia, en que era en San Antonio, nos fuimos a Venecia. Pero ya desde Montreal, habíamos ido a Venecia a tratar el tema de, con un ropa al unio, que era el director de la Bienal en esa época, de traer a Rufino y a los de la nueva generación, que ahora se les llama la generación de la ruptura. Pero al final en México se hizo todo un, como de costumbre, todo un pleito, y si quiero, se empezó a atacar a nosotros, ser de la CIA y demás, y que eso del arte abstracto e informal no era revolucionario, y que por ende no se podía exponer eso como representativo de México en la Viral de Venecia. Total, para no seguir el pleito con Siqueiros, nos quedamos con Tamayo, lo cual fue un exitazo al fin de cuentas, porque en realidad, yo no creo que la generación ahora, viendo hacia atrás, esa generación de la ruptura, hubiera hecho un papel importante en la Viral de Venecia, y Tamayo sí, por supuesto. Y bueno, ahí fue muy lindo, porque me acuerdo que Olga se hizo amigo de otro, que la primera vez que exponía un negro, que era un príncipe, no me acuerdo qué país en África, estaba casado con una esposa francesa, con pelo rojo, que era de la área de Lyon, donde el bar, y toda la gente ahí, y tenía un hijito que tenía un pelo muy extraño, porque el padre era negro, y la madre era francesa de Lyon, y Olga decía que tenía, ¿cómo se llaman esas cosas que crecen en la mazorca? Uy, qué coche, ¿qué nomás? ¿La mazorca? Este, no, las pelitos, esa, que se cocinan, ¿no? Y dijo que el niño parecía una mazorca, tenía un sentido de humor muy incisivo, por decirlo, irreverente, es poco, ¿no? Este, y bueno, también se hicieron amigos de Uraparonio, era la época en, en que a pesar de Tamayo tenía el éxito en Venecia, era realmente la época del arte quinético, este, ahí fue Julio Lepard también, que se conoció también con los Tamayo, y que por cierto, hace poco que lo entrevistaron en París, en 91 años, y sigue trabajando como loco, este, está súper bien, y, bueno, ahí ya dejo. Bueno, mencionabas que tu hijo recordaba esta cocina como muy espectacular de Olga, ¿no? Pero tú tuviste un primer acercamiento con ella que te haya marcado, o sea, que lo tengas presente todavía, o sea, ¿cómo fue tu acercamiento con Olga? Pues, así de intimidad, no, era todo el grupo, ¿no? pero ya te contaré más adelante de cosas que fueron nada más conversaciones entre ella y yo, no fue en ese momento. No, pero un acercamiento, por ejemplo, la primera plática con Olga que llegaste a sostener, ¿no? O sea, en estas ocasiones que tuviste la oportunidad de trabajar con ella, ¿recuerdas cómo fue? O sea, ¿cómo fue su trato para contigo? ¿Cómo fue su trato para contigo? Pues, fue una mujer de un sentido de humor muy agudo y este... pero a mí me trataba de maravilla, o sea, no me puedo quejar. O sea, de repente era... Olga, en... Fernando Mamboa decía que su luna de miel se cayó del burro y este... que tenía una cosa aquí en el cerebro que de repente era muy agresiva y cinco minutos después te adoraba, ¿no? Y una vez que me di cuenta que era así, subí baja, pues ya no me importó cuando me daba de sarpazos, ¿no? O sea, si te tocaron sarpazos. ¿Y nos podrías contar algunos? Era capaz, era capaz. Por ejemplo, me decía ¿qué haces con ese viejo Gamboa? Te arreglaste feo, Carla, y tú muy guapa. Digo, es interesante porque precisamente este acercamiento que se plantea es precisamente conocer a esta figura, ¿no? Que pues para muchas generaciones, por ejemplo, yo no la conocí y ustedes que tuvieron pues ese privilegio tal de convivir creo que es importante tener también este testimonio para poder proyectar pues esta figura tan grande que llegó a ser Olga, ¿no? Entonces, digo, sería también muy rico si tienes más experiencias de este tipo con Olga que enriquece mucho para conocer su personalidad. Bueno, por ejemplo, este, no va a hablar de cronológico, pero me acuerdo que un día yo estaba muy, muy deprimida era entre Hemisferia y Expo 70 habrá sido finales de los 60's y me robó por teléfono, no me acuerdo cuál era la razón, todavía vivía en Coyoacán y entonces le dije, no, pues yo nada, que yo estoy aquí, que tirada, que no sé nada y me dijo, voy por ti ya y que vives a mi casa, empaca algo para que vengas a la casa a dormir aquí y ya, te vas a animar. Yo estaba leyendo, me acuerdo muy bien el libro ese de Julio de la PAC que se puede leer adelante para atrás, ¿cómo se llama? No, no, Julio. ¿Rayuela? Julio Cortázar. Ah, el de Julio Cortázar, sí, el de Rayuela. Cortázar, perdón, ¿cómo se llama? El Rayuela, sí. Ese, Rayuela y había comprado y había leído la versión en inglés pero yo tenía la versión en pleno tamaño, creo que era, o y era en español y me la llevé y cuando lo terminé le dije te tienes que leer esto, ¿qué es esto? Es un libro cortado a la mitad, ¿cómo se lee esto? Y, y bueno, después vimos, un día me dijo, bueno, vamos a, no me acuerdo a qué asunto al centro y de su casa a la verdad no sé si era, había, tengo como si era división del norte y había muchos terrenos valdíos y me decía, traes un lápiz un papel apunta el teléfono de este terreno de aquí y luego íbamos más adelante a ver, apunta ahí el teléfono de aquí el terreno y después le dije, ¿qué vas a hacer con eso? Les voy a hacer una oferta y vas a ver que voy a ganar mucho dinero y dicho y hecho, ganó una fortuna jugando a los bienes raíces antes de que estaba de moda eso yo diría que por ejemplo hoy día en las redes sociales una figura como Olga se le diría que era así como un influencer porque ella realmente atraía a mucha gente de poder de todo tipo de sistema de poder ya fuera económico o político acudían a su casa porque querían hablar con Olga o sea, Olga les daba también su se les ponía sus cinco centavos ahí en las discusiones de ellos este y bueno otro acuerdo es que yo soy feminista o sea, tengo toda una carrera siendo feminista y he dicho cosas este a favor del feminismo antes de que empezara empecé en 76 con un coloquio cuando en México todavía no se hablaba había un movimiento feminista pero era de derechos este de buscar los derechos igualitarios ¿no? y no era del mundo del arte entonces yo amplié al mundo del arte y este entonces Olga definitivamente obviamente no es una mujer feminista ¿no? en el sentido de la palabra que del concepto que conocemos hoy en día ser feminista pero un instante de ella se puede calificar como feminista y era cuando ya se estaba hablando de su llegado y que iba a nacer que no tenían hijos etc y este ¿qué tal si moría Blufino primero o ella primero? dijo no yo no sé quién va a morir primero pero yo me voy a la India o sea le varía ¿no? ella iba a hacer su viaje y cuando murió Blufino se fue con un generoso Villarreal que por cierto está en Monterrey y su fundidora hicieron las esculturas esas de acero muchas de las cuales están obviamente en Monterrey pero aquí hay uno está al lado del orador para subir al auditorio y generoso tenía un archivo muy lindo porque pues estuvieron casi un mes viajando por toda la India y cuando regresaron me llamó Olga y me dice oye me está llamando en un carro que me cuesta 300 dólares la hora es carísimo no tienes una opción y yo vivía downtown y había de Nancy que era puros puertorriqueños y dominicanos y baratísimos y yo bueno te mando esos pero a lo mejor no son tan de lujo como los de Gene y este dijo bueno mándame uno y voy a tu casa ya ahorita sin Gene y entonces me di a mi casa a mi loft en Nueva York y bueno este aquí se le acusa bueno cuando se hizo el museo y la colección de Lufino y Olga que se donó como parte de hacer el museo dejar olvidado su colección muchos críticos entre ellos Olivier de Vargas y varias otras personas criticaron la calidad de las obras y que era en realidad este 90% un arredo a través de Pierre Levey de la Margo Garvey que lo representaba en Nueva York en la 57 yo era muy amiga de Pierre Levey también de su tío que ya había tenido un nivel legal con Mark Roscoe y había tenido que salir del país porque si no lo metían a la cárcel y vivía en los Bahamas entonces Pierre Levey tomó las viendas de la galería y bueno claro que la obra del tamaño no valía lo que valía Miró por ejemplo y porque todavía no llegaba a esos niveles en el mercado el mercado quiero decir las casas subastadoras de Nueva York ¿no? Christy Sotheby's y después Phillips que también se lanzó a hacer ventas latinoamericanas y este entonces todo tenía que ajustarse al precio de porque era camarache no era pagado entonces cualquier obra que escogían tenía que ir comparado con una obra al tamaño y entonces cuando yo me di cuenta de ese juego de Pierre Levey este me dije ah hola ¿por qué no? realmente necesitas conocer esto del el ámbito de lo que se está exponiendo y lo que está vendiéndose y vamos a galerías cada que vienes a galerías vamos a galerías a que conozcas otras obras y entonces fuimos a ver por ejemplo una exposición de un pintor genial que se llama Albert que pintó los juegos más negros negros que te puedes imaginar aunque tienen un tinte un poco morado y un poquito azul solo al verlo en los empastes y los rechazos pero era muy intelectual todo el planteo de él de tener monocromática el negro todos sus cuadros y escribió las doce reglas de oro de pintar que yo las traduje y las publiqué en exceso porque aparte escribía crítica de arte en exceso y Olga no entendió nada me dijo un cuadro negro Rufino se va a morir sobre todo con el colorido que tenía Rufino y entonces la llevé también a lo que era Soho era lo que hoy es Chelsea o Trebek de las galillas principales estaba una exposición de Baselitz George Baselitz que era un pintor que el grupo ese de los neoexpensionistas alemanes conjuntamente con un grupo de italianos que luego llegaron a Nueva York tenía la exposición de Baselitz de los hombres al revés colgados magníficos unos cuadros enormes como de seis pies por cuatro pies el Mary Boone que es la galería super looper famosísima terminó la cárcel por cierto para no pagar impuestos pero ya salió otro caso la Mary entonces entramos a la galería y ahora le encantaron los cuadros le fascinaron porque es un pintor y entonces le dice pues a ver cuál escojo porque me gustan todos le pregunté a la recepcionista y está Mary aquí y me dijo no ya va a llegar y entra Mary y le digo es la señora Olga Tamayo está naciendo un museo y quiere escoger un cuadro y le dijo no todo está vendido no hay nada le digo pero sabes de quién se trata es la señora Tamayo el museo que se va a hacer en México le dijo sí pero no importa no se va no hay nada a la venta o sea también Olga se daba de topes adoptaba un sentido de humildad porque la verdad es que en México claro le hubieran dicho cómo no a ver qué cuadro le sacamos al estudio del artista no le dijeron que no estaba vendido todo y yo inclusive le dije bueno pero le puedes hablar al artista a lo mejor tiene algo en el estudio no de ninguna manera ya me traje todo lo que tiene y para que termine otro cuadro va a ser no sé no voy a ser punto bueno ya tú ahora digo es que nos tienes atrapados con estos relatos sobre Olga y ahorita que mencionabas que estas negociaciones que se llegaron a hacer con Pierre era a cambio por la obra de Tamayo y bueno en algún momento Olga asumió este papel de manager yo quisiera preguntarte cómo era ella a la hora de negociar en algún momento tuve la prueba bueno leí el libro del 40 aniversario del museo mencionas que ella era una fiera nos podías detallar más al respecto cómo era su forma de actuar en este tipo de gestiones a la hora de adquirir las piezas con Pierre no Olga era una negociadora de primera lo que pasa es que ahí no hubo cómo negociar con lo de Mary Baselitz pero en general era una mujer que sabía negociar las cosas muy a favor de ellos dos porque al final también era la obra de Rufino yo le he visto inclusive un dealer de California que quería hacer no me acuerdo qué taller de grabados que había en California de religios vivía el tipo y Olga lo sacó de la casa y le dijo de ninguna manera usted está abarrotando la obra de mi marido que quiera hacer para y tal y tal o sea era implacable si digo a partir de la investigación que se pudo hacer para la exposición o sea se ve que ella o bueno se dice en las fuentes que ella determinaba los precios en algunas ocasiones pues elegía los cuadros que incluso salían para las exposiciones de Tamayo en este acercamiento que tú tuviste con Nostra Mario y bueno seguramente con Olga para las diferentes exposiciones que ustedes llegaron a curar junto con Fernando ¿te tocó trabajar de cerca con ella? o sea en la organización y demás yo entiendo la pregunta que si yo trabajaba de cerca con ella si trabajaste directamente con Olga en la gestión de alguna exposición sobre Tamayo o sea que tú trabajaras directamente con ella revisando piezas en los textos no yo creo que mi influencia fue a través de Fernando porque después de todas las exposiciones que se hicieron Fernando era el curador y yo era la asistente curadora entonces tenía que ejercer mi influencia de otra manera no era directo con Olga ni Olga tampoco con Fernando ya cuando era una decisión que ahora no le parecía por andas o mangas pues ya íbamos con Tamayo entonces buscaban la manera de alguna manera de pues colaborar ¿no? o sea de la mejor manera sí ya este en este sentido ¿tú cuál crees que fue el papel de Olga en toda esta gestión de la obra de Tamayo por ejemplo? pues fundamental ¿no? ¿en qué sentido tú que tuviste con este acercamiento claro? pues ella le tenía toda la vida arreglada o sea él se metía al estudio y no se tenía que preocupar de absolutamente nada si se llamaba el teléfono no sonaba el teléfono o quiénes iban a venir a comer etcétera nada este boletos de avión o qué sea si iban al teatro o iban a bellas artes nada Olga lo hacía todo o sea de su obra y su carrera pero también de su vida ¿no? pues a él le fascinaba este que que Olga se encargaba de todo sí digo le daba esta libertad de poder crear ¿no? que bueno era como muy importante para él yo hay una porque por ejemplo cuando estábamos negociando este museo hubo una comida en casa de Olga con leche y trajo también a su hermano Rodolfo que estaba casado con Silvia Ripstein la hermana de el cineasta este y entonces a las dos de la tarde y Olga me enseñó a mí y me dijo estamos no me acuerdo cuántos metros de altura arriba del nivel del mar aquí me dijo hay que tomar dos tequilas antes de comer y entonces y entonces nos sentábamos en la sala preciosa por cierto llena de cosas prehispánicas después fueron al museo de Oaxaca que también tuve una intervención ahí yendo cada fin de semana del museo automodero a Oaxaca ahí está la regreso con Fernando y este ahí hay otras anécdotas colindantes que este yo estaba haciendo una revista artes visuales cuando lo del museo de la colección de Olga ha ido fino en Oaxaca y llegó Ana Mendieta no sé si alguna de ustedes sabe quién es Ana Mendieta y llegó con su novio de aquel entonces a mi oficina de artes visuales y yo le dije oye pues este yo no sé qué estás haciendo ya que me hablaban en español yo no sabía quién era porque yo tenía cita con su entonces novio que era el director de la colección de Flaxes en en la Universidad de Iowa Hans Bede y de repente le digo bueno y tú quién eres y si yo soy Ana Mendieta y le digo entonces yo soy Ana Mendieta cubana no no yorkina entonces le dije ¿por qué no dejas a este señor en Oaxaca y vienes conmigo nos estamos haciendo el museo de la colección de Olga y Lufino entonces también eran viajes muy muy padres ¿no? de trabajar y además de frecuentar gentes que no veíamos a menudo ahí en Oaxaca obviamente veíamos mucho a Toledo que adoraba los tamaños este larga relación que tuvo con ellos en París inclusive estuvieron juntos ¿pero cuál era la pregunta? bueno ya que tocaste el tema ya que tocaste el tema de lo del Museo de Arte Prehispánico ¿nos podrías contar de alguno de estos viajes que llegaste a hacer con Nostamayo en este proyecto del Museo de Arte Prehispánico de Oaxaca? pues el Ufino otra vez no iba pero ya bueno ¿nos podrías compartir alguna de las experiencias estando por ahí? te voy a compartir otra cosa este bueno de la comida ¿no? claro es muy este predominante después de todo eran mojarqueños ¿no? o sea una comida fantástica y entonces este eso de los dos tequilas que hay que tomar antes de comer en la Ciudad de México y luego este ya estábamos tomando un avión estábamos en el avión la comida esa de plástico que te dan en el avión y saca hola de su bolsa un chile serrano el señor nunca viajo sin chile serrano toma nota es la única manera de aguantar esta porquería y te traje uno no entonces yo también con mi chile serrano y entonces siempre llevo un chile serrano gracias gracias y luego este pues ya estábamos en Nueva York en ese viaje ese mismo viaje a los chiles y nos hospedó Rodolfo Echeverría tenía un suite en de Pierre es un hotel es un pueblo con la quinta y este me dijo vamos a ir la noche con fulano me llamo no me acuerdo como se llamaba que este nos invitan a probable a una obra de esas salas gringas de probable este pero después vamos a cenar con ellos así que otra vez los chiles cerramos en la bolsa ¿no? pero cuando regresamos había dos hombres de seguridad frente a nuestra habitación porque compartíamos era una habitación grande con dos camas inmensas y había dos de seguridad y preguntaron ¿ustedes están en esta habitación? ¿sí? y se oye pues y sacaron una caja como de zapatos con puras alhajas precolombinas que Olga tenía y los que en lugar de meterlos a una caja fuerte las metían en una caja fuerte en su cuarto para que lo meta todo de valor ahí y a mí me pareció tan chistoso que hubiera puesto ahí miles y miles de dólares ¿no? debajo de la cama o sea ni siquiera preguntó ¿me lo pueden ustedes guardar en la recepción? sino que yo creo que viajaba por todo el mundo guardando las cosas debajo de la cama creo no sé en fin pues digo a mí sí me interesaría saber cómo colaboraste con ella directamente en la conformación del Museo de Oaxaca o sea en la prensa se habla de que ellos hacían viajes constantes para ver el avance y tú mencionas que ustedes tenían la oportunidad de viajar los fines de semana pues para trabajar esta colección pues para mí fue mucho más importante trabajar la colección de este museo porque el arte prehispánico no es mi campo yo soy de arte contemporáneo internacional ¿no? entonces todas las decisiones que se tomaban ahí yo no tenía miedo en el entier o nomás ejecutaba las cosas ¿no? pero aquí en la formación de la colección de este museo sí tuve mucho que ver este por ejemplo ahorita que mencionas ahorita que mencionas esta cuestión de que tu papel fue muy preponderante en la conformación de esta colección mencionas que pues Tamayo en una de las entrevistas del 40 aniversario mencionas que Tamayo cuando tenía la determinación de adquirir una pieza era como muy firme en eso ¿no? pero de allí en fuera decías que Olga era la que determinaba ¿no? que se iba a ir adquiriendo poco a poco ¿podrías detallar más al respecto? o sea ¿cómo se fueron haciendo esta selección? o sea Olga determinaba que piezas también se iban a integrar a la colección ¿cuáles piezas? las de la colección de este museo o sea Olga ¿cuál fue el papel para la selección de esas piezas de la colección de parte de Olga? pues yo creo que el 80% Olga eligió entonces un 80% ¿recuerdas tú alguna de las piezas que ella haya elegido y tengas tú alguna narración al respecto? no porque te repito era el 80% decisión de ella o sea no es una en particular lo que sí me acuerdo que fue un poco conflictivo por decirlo de alguna manera fue la obra de Matías Gélez ¿por qué? ¿no fue? porque obviamente él no era de la escuela de un fino tamaño ¿no? era una escuela internacional minimalista era el fundador del museo del eco o sea tenía una trayectoria totalmente diferente opuesta al tamaño ¿no? era pintor y de estas este polvo de mármol y todas estas delicadezas que le metía Rufino a su pintura ¿no? este pero finalmente había que convencerlos de que era un artista internacionalmente reconocido y aunque todos los muralistas lo habían declarado este ¿cómo se llama eso? cuando figura perviciosa extranjero pervicioso o qué sé yo vio Boliviera y siquiera ellos lo acusaron de ser un extranjero pervicioso ¿qué? ¿nunca? sí exacto entonces este pues sí era una persona contravertida era muy amigo mío un rato fue también un actor mío este lo apreciaba además tenía un sentido de humor inigualable yo creo que eso le conquistó a Olga ahorita que mencionas todo este círculo de amistades que teníamos como ahí se sabe que organizaban fiestas ¿no? y eran unos grandes anfitriones ¿tendrás tus recuerdos de estas fiestas que ellos organizaban? pues sí es la que yo te digo que venían dealers y todo de Estados Unidos perdón ¿no? 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 debe de haber una obra de Francis Bacon no más que no está en la colección háblate un ratito por favor no, digo es que al final el testimonio que ahorita nos interesa es el tuyo yo nada más estoy tratando de guiar la entrevista un poco contigo te esperamos realmente porque tus testimonios son como los enriquecedores en esta plática ¿cuál entrevista? no, preguntaba sobre las fiestas si tenías otro recuerdo de estas fiestas que organizaban los tamales pues más bien eran comidas que se alargaban ellos iban a fiestas y bailaban y todo pero en su casa casi siempre todo era comidas ya te digo que por ejemplo la de Rodolfo Echeverría y Echeverría mismo eso fue genial porque a las cuatro de la tarde empezó, ya habíamos terminado ya habíamos hecho sobremesa y a todo y este ay que amable perdón son las tardes 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 es como es para grabar ¿verdad? y seguían ahí y seguían ahí ya unas cuatro y media y ahora ahí están viendo el reloj ¿no? como muy demostrativa de que qué onda ya son las cuatro y media siguen aquí y entonces de repente no se van y Rufino se iba a tomar una siesta y después volvía a bajar a pintar o subir más bien este y entonces oiga le dijo oiga señor presidente que no tiene que atender a los problemas de este país y ahí este ya se ofendió tanto Echeverría que se canceló el museo hubo que esperar hasta López Portillo para volver a iniciar todo o sea fiesta pero fiesta ¿recordarás algún platillo que en alguna comida como en la Casa de los Tamayo fuera como muy rico para ti? o sea que lo tengas como en la memoria hay pues los diferentes moles de Oaxaca eran increíbles tenían mole negro un parte del mole negro tenía un mole amarillo María Eugenia se ha de acordar sí el amarillito que le llamaban en Oaxaca maravilloso y había hizo una salsa que también era base a chile serrano que picaba el chile serrano muy finito muy finito el cilantro muy finito muy finito muy finito y le echaba un poco de aceite de olivo y este para terminar le echaba este eh mali decía en lugar de sal ponle mali y vas a ver que salen todos los aromas y tenía razón este también este ella enseñó a todas sus cocineras digo tuviste el placer de probar los platillos que eran un deleite y siempre había esas tortillas como se llaman las grandotas aquí hay mucha gente de Oaxaca o amantes de Oaxaca sí este también había eso y siempre íbamos a a la a la plaza de Cuyoacán a los a las nieves a comprar nieves a potenero con con el jugo naranja que ella le ponía además ron adentro delicioso y diferentes frutas tropicales entonces ofrecía el lugar de pasteles y eso los dos este helados y nieves de no me acuerdo cómo se llama esa bebería famosísima en la plaza de Cuyoacán era como un gran mar que era un lugar donde todo el mundo acudía aunque no conocían a Cuyoacán iban ahí por ejemplo mencionas como dibujas esta personalidad de Olga como muy generosa y también mencionas que tenía estos altibajos ¿te tocaron a Cuyo de alguna manera algún desencuentro con ella? o sea en algún momento tuviste este tipo de no no sus ráfagas eran muy cortas eran cinco minutos y ya no eran depresiones como yo las puedo tener un día entero no era así nunca se levantaba entonces si trataste por muchos años a los tomayos desde los 60 hasta que años pero aproximadamente bueno hasta 86 por seguro porque pues estábamos aquí trabajando en esto 82 perdón y después de eso de ese que fue cuando lo de el comentario de cuando cuando lo de generoso y su viaje al aire indial volvía aquí a México también a su casa pues ya sin Rufino ya no estaba Rufino y pues acudían casi las mismas personas que conocíamos antes pero yo estaba como más en calma la vida social de ella también por la edad ¿recordarás tu último encuentro con ella? ¿recordarás tu último encuentro con ella? buena pregunta una comida en su casa cuando yo vine de Nueva York visita y me acuerdo porque el que me llevó después de eso a mi casa era Gaspar Rionda y entonces le pregunté a Gaspar ¿y cómo va ese museo? porque era todo un relajo de cambios de dirección y cambios de patronato que ya no y entonces que te le dice que sí que va a ver todo a ver y que lo asesinaron etcétera etcétera y me dijo no pues ahí va ahí va ahí va pero no me dijo los pormenores el chisme eso me lo contó el riego años más tarde la Magda Carranza que trabajó muy cerca era con Bob Bob ¿cómo se ha pedido? es el que iba a la colección de los Germán Robert Littman Bob Littman ese que está muchos muchos meses de baño vive en Cuernavaca pero por mi amistad con los Germán y con los Tamayo no me gusta no me invita hace su anual Thanksgiving y mis amigos en Cuernavaca me dicen que va pero no me invita a mí soy persona non grata mi moda me perdí una cena que además ni me gusta el Thanksgiving es pavo y es gelatina de claro es horrible solo con Olga y su salsa picante podía aguantar esa comida este no yo creo que fue la última vez que la vi ¿y qué año murió Olga? en el 94 si ya le habré sido el 92 pues bueno yo de mi parte son todas las preguntas que tenía preparadas para ti no sé si el público quisiera comentarle o hacerle una pregunta a Carla que le digo aprovechando que viene a visitarnos desde Cuernavaca pues aprovechemos para que se explaye un poco más anínense pregunten bueno la situación ¿qué hubo? a ver cuando Fernando dejó el museo desgraciadamente por una influencia acerque algo más perdón que si nos puedes platicar sobre que Gamboa salió del museo que en alguna ocasión te dijiste tú que te quedaste para para arreglar y cuidar digamos la forma que trabajó Fernando creo que es muy interesante porque pues de alguna manera fue mi tierra que hizo la imprudencia ya sé ya sé a qué se refiere mayo genia es que antes de la inauguración que fue mayo 27 me parece de 1982 un día antes me dijo Fernando que iba a renunciar a la dirección del museo el día de la inauguración y yo ¿cómo va a ser eso? imposible ¿qué va a decir la gente? ¿qué le vas a explicar a todo el mundo? me dice mira me decía Chata ¿no? por la nariz Chata me decía oye Chata lo que sucede aquí es que va a haber un pleito casado entre los Tamayo los del patronato y los del gobierno y todo el mundo se va a querer apropiar de ese museo y yo no quiero tener que tomar parte en elegir apoyar estas o esta o esta proposición así que me retiro pero te pido que te quedes ya ya eres la subdirectora adjunta así que te quieres por favor a cuidarme la espalda porque lo lo que pasa en México siempre es que te acusan de haberte llevado la obra dinero o sea lo de valor y van por ese lado para acusarte y así que me haces el favor de entregar todo inventarlo exactamente y con una precisión detallada de todo y fueron los seis meses más incómodos de mi vida este pero pues lo hice porque si valía la pena de que nadie estuviera agarrándose de la greña legalmente y en público en los juzgados y en las instituciones de limba y demás había demasiado de por medio y lo importante era el museo y que sacara adelante el museo a ese episodio te refieres ¿verdad? a ese episodio te refieres y bueno pedí ayuda a varios de mis asistentes de la revista Tres Visuales para agilizar el trabajo de te digo de revisar cada una de las obras de adelante atrás hacer un registro de su condición física y de cómo entraron y cuánto se pagó y todo de cada hora su historia ¿cuántas obras eran? no me acuerdo aparte los que yo no tamaños suyos que también había que inventar diarios porque tenían un valor también ya en ese momento había habido la explosión del bug en el que yo fui como curadora de esa otra aventura por cierto entonces ya subieron sus precios en casas subastadoras mucho entonces también era muy atractivo que acusara la poca que se llevó qué sé yo el retrato de Olga en fin aquí está este maravilloso museo y te acuerdas perdón qué fue lo que mi tía le dijo a Fernando que Fernando de alguna manera la situación que de alguna manera mi tía Olga intervino en esto te acuerdas de ese pasaje de ese momento no porque Olga no estaba enterada nadie estaba enterado la única a la que se lo comunicó también aparte de a mí esa doña Margarida Sazada que era la presidenta de la junta directiva ella sabía y yo sabía pero ni Olga sabía ya el día siguiente los rumores en la prensa eran todo el mundo tirando mierda con perdón de la palabra pues gracias no a ti qué buena pregunta pues en primer lugar quiero felicitarla a mí en lo personal me tiene absorto en su calidad de charla quiero felicitarla y preguntarle me gustaría de dentro de me imagino muchas anécdotas anécdotas si nos puede reatar alguna otra porque me encanta su estilo de charlar por favor alguna otra si viene su memoria con la señora por favor si nos podías compartir otra experiencia ahorita que mencionabas lo del Google nos podrías compartir otra experiencia más espero que me estén grabando ahí está la cámara bueno lo del Google no no lo he contado resulta que estaba yo en una inauguración en American Society en Parque Avenue en Nueva York y estaba Tom Messer el director del Wuhan y me dijo oye Carla tú que vas si vienes a México y trabajas con Fernando la Boa etcétera me acompañas en mi taxi que en mi carro que me va a llevar ahorita a mi casa y te quiero plantear algo y ya nos fuimos en un limosín de él a su casa en Parque Avenue en la 102 o algo así y en el camino me dijo que este que si yo podía agilizar que México financiara la exposición de tamaño su retrospectiva que sería la primera y única que tuvo en el museo de Google para pedirles dinero al gobierno de México y le pregunté y tú no has ido a pedir dinero y dice sí pero me han dado nada más 100 mil dólares y necesitamos más que por cierto hoy día el quinto piso de Google si quieres una exposición en el quinto piso te cuesta medio millón de dólares digo a tu dealer a tus coleccionistas lo que sea pero en esa época yo le dije bueno ¿cuánto es lo que se necesita? y dice mil o doscientos cincuenta mil más el seguro de todo lo que va a venir que se paga el seguro en México yo creo que el seguro no va a haber ningún problema pero déjame ver el dinero entonces le decía México y le conté a Fernando tal y tal y tal y tal no se lo comuniqué a los tamayo porque pues si no se atoraba no le iba a gustar ahora que la costaba atorada por dinero ¿no? entonces fui con Juan José Bremer en esa época y le dije óyeme yo no sé de dónde vas a sacar dinero pero ¿quién de este país ha tenido una retrospectiva en el Google? nadie entonces por favor eso es absolutamente necesario importante y muy significativo no sólo para el artista sino para todo el medio artístico de México y de Nueva York y este bueno entonces ahí hubo discusiones y todo la Secretaría de Educación Pública en fin sacaron el dinero que se necesitaba y ya vino Tom Messer a México y se firmaron los tratos y y este y se hizo la exposición y en la inauguración como yo tenía un loft downtown en Soho vinieron Oliver y Lufino y les dije bueno les voy a hacer una fiesta en el loft pero les voy a invitar a puros artistas jóvenes de underground de Nueva York de downtown y este y entonces la inauguración fue genial porque entonces por ejemplo había un artista Bob Ryman que es un pintor abstracto que su fama es por las pinturas blancas y había las sandías blancas de Lufino que son una maravilla a mí me encantan más que las de color sandía porque es realmente una alusión a muchas otras tomas me recuerda a Morandi y a tantas otras cosas y entonces me dijo ese artista famosísimo neoyorquino me dijo bueno este si pintara todos sus cuadros como estos este sandías en blanco ahí sí pero nada más hay uno es el único ejemplo que hay y le dije óyeme pero es que no es él no es Bob Ryman él es un fino tamaño ¿cómo vas a esperar que él haga algo a lo que te parezca a ti y no más porque tú tienes esa línea? en fin de todos modos la crítica estuvo muy bien en este muy elogiosa no me acuerdo cómo se llamaba esa señora que luego hizo una monografía de Lufino neoyorquina crítica ahí estaba también y escribía para Art News y hasta Art Forum porque digamos Lufino no era un artista de vanguardia ni mucho menos pero incluyendo Art Forum hizo reseñas y yo no sé si eso lo tiene en el archivo pero sería importante tenerlos y y bueno entonces después este vino o vinieron Olga y Lufino a mi loft y claro Downtown era un desastre ¿no? comparado con la quinta viniera el parque avión estaban los borrachos tirados en la calle este muy bohemio 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 y este y dice Olga pero oye me caca pero a qué nido te has metido qué barbaridad dónde estás viviendo qué horror pobre de ti le dije no 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 trata tú de encontrar este un espacio de este tamaño allá donde a ustedes les gusta ir a vivir no se consigue porque era de cuatrocientos metros cuadrados o sea cuatrocientos square feet ¿cómo son cuatrocientos square feet? a ver ahí que sabe traducir cuatrocientos pies ¿cuántos son? a metros cuadrados ¿de diez cuadrados? ¿toña? ¿no? creo que creo que tres pies es un metro ¿no? no me acuerdo en fin enorme este como si fuera la planta de una casa cuatrocientos meses cuadrados y este y bueno mandé a hacer una una media pared este en forma de una salida cortada así después la quité porque era absurda pero en fin en homenaje y invité a todos los artistas de downtown como joseph cosuthi kisamary este will insley joseph thorne y un amor a la gente y entonces este me acuerdo bien que joseph cosuthi dijo oiga este señor Gamboa señor Gamboa señor Tamayo este como era vivir en Nueva York cuando ustedes vivieron acá donde vivieron en la calle 14 cantábamos en guitarra y cuánto dinero ganaba no pues nada di unas clases y para eso nos regresamos a México aquí era muy difícil vivir en ese entonces pero nunca les preguntó acerca de ellos y tampoco les pidió ir a sus estudios lo cual me me dio mucha curiosidad ¿no? el por qué sería que ya andaba en otra onda y no quería más información ¿no? por la edad tal vez pasa ¿no? alguien más después de la participación de María Eugenia con respecto de la salida de Gamboa de la dirección del museo porque se ha dicho que fue a raíz de que Olga insistió en que tenía que salir en Gamboa porque había presentado algunas obras y ella estaba inquieta para mí es muy importante esto que tú nos puedes aportar Carla porque si no entonces se ha estado cometiendo una injusticia contra Olga al acusarla porque se le ha dicho que Olga en su manera imperiosa de ser había provocado la salida de Gamboa no, no es cierto para nada de que había discusiones acerca de la obra y la museografía y hablado de que el cuadro iba a estar tal cuadro y todo eso sí, claro hubo muchas discusiones y discusiones fuertes pero nunca le pidió a la obra que se fuera es mentira si a eso se refería María Eugenia no no es cierto o gracias o sea, aquí también las malas lenguas quieren inventar cosas que no vale la pena no, que después no quiso saber no quiso hablar con los Tamayo porque no quiso volver a meterse en el rollo que iba a haber entre todos ellos si hubiera tenido que hablar con los Tamayo hubiera tenido que hablar con todos sí que no era posible políticamente hablando muchas gracias y a ustedes pues bueno quisiera agradecer a Carla que estuvo aquí como invitada y a todos ustedes por su asistencia que tengan muy buena tarde gracias gracias aplausos 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 aplausos